Pienso que Playboy es una de las publicaciones más peligrosas disponibles actualmente. En el mismo sentido que consideraría peligroso el socialismo. Charles Keating, en los 50, fundó una asociación llamada Ciudadanos por una literatura decente. Era simplemente un grupo de censura de inspiración católica. Fue un importante adversario de Playboy. Nuestra cultura está basada en unos principios firmes, enmarcados en unos patrones judíos que consideraría peligroso el socialismo. Charles Keating, en los 50, fundó una asociación llamada Ciudadanos por una literatura decente. Era simplemente un grupo de censura de inspiración católica. Fue un importante adversario de Playboy. Nuestra cultura está basada en unos principios firmes, enmarcados en unos patrones judio-cristianos. Playboy se opone diametralmente a eso. Está claramente a favor de su derrocamiento. Si la iglesia te critica, ¿qué significa eso? Las guerras más cruentas de la historia las ha provocado la iglesia. No recuerdo que la mafia haya sido condenada por violar a niños, y la iglesia católica sí lo ha sido. De modo que cuando la iglesia te critica, es casi como si te condecorasen. Aquellos hombres que se detienen a contemplar a las mujeres degradadas y envilecidas, tal y como aparecen con las nalgas y el pecho al descubierto en la revista Playboy, tienen la categoría y la condición de animales. No son hombres en absoluto. En los años 80 lo metieron en la cárcel por fraude. Cada uno tiene su propia sexualidad. A todo el mundo le gusta disfrutar de los placeres de la vida. Y a aquellos que quieren aparentar lo contrario, por lo que sabemos por lo ocurrido en el pasado, esas personas terminan siendo las más problemáticas.